Muy buenas Androtuberos, hoy os traigo otra nueva aplicación para ver películas en streaming desde vuestro dispositivo Android. La aplicación se llama Movitoof y la podemos encontrar en el Play Store totalmente gratuita. La aplicación tiene un millón de descargas y tan solo pesa 1,55 megas. Y la puntuación que le han dado los propios usuarios que le han descargado es de un 4,6 sobre 5. Como veis en la aplicación abajo del todo nos aparecen 6 circulitos. Aquí nos vienen 6 idiomas que son inglés, español, portugués, francés, coreano y chino. Como veis yo ya estoy en la pestaña de español y aquí nos aparece una larga lista con un montón de películas. El inconveniente que le veo a esta aplicación es que no se pueden buscar. Es decir, no hay ningún buscador para buscar la película que queramos. Pero si hay un montón de películas. Como veis estoy bajando bastante. Y la barrita de... Esta barrita tan solo ha bajado un poco. Así que la lista es interminable. La aplicación lo que hace es buscar. Son simplemente nos lleva a YouTube para reproducirla en YouTube. Es decir, todas estas películas están en YouTube. Lo que hace es buscarlas y ponerlas todas juntas en esta aplicación. Como veis aquí nos aparece el enlace donde nos quiere que llevemos. Aquí nos iría directamente a la aplicación de YouTube de nuestro dispositivo. Y aquí nos llevaría a la página de YouTube desde nuestro buscador. Y como veis aquí ya nos empezaría a reproducir la película en YouTube. Como veis dura dos horas y media. Así que es la película completa. Y aquí ya empezaría a reproducir la película. Bueno, voy a pasarla un poquito para que veáis que está en castellano. Bueno, pues ya habéis visto que la aplicación funciona perfectamente. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Suscribíos al canal, dadle a me gusta, comentar cualquier duda que tengáis. Y también me podéis comentar por las redes sociales. Facebook y Twitter. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Un saludo. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.